qué tal mi gente muy buenos días le damos la más cordial de las bienvenidas hoy 6 de febrero del 2022 hoy mi gente tenemos 18 carreras de compromiso 18 carreras de pura lumbre mi gente también tenemos entre ellas una estelar una estelar que pues bueno viene una cuadra de allá de phoenix arizona cuadra tres banderas a taparle a cuadra santos montemayor al artista ellos traen al vodka el vodka de cuadra tres banderas a taparle al artista de cuadra santos montemayor mi gente es una mañana muy rica una mañana poquito frillita pero bueno ahorita nos calentamos entonces disfruten de estas emocionantes carreras desde aquí desde el carril san jose del eno california se vinieron los caballos gritaba el chueco galindo pero entre la polvadera solo se mira el retinto es el que viene adelante porque le ganó en el brinco yo nunca vi al moro prieto en las puertas atorarse y en el van las escrituras del ranchito de mi padre por eso dijo mi hermano nos dejaron en la calle como andábamos cargados un billete le metimos y nos fuimos en el viaje yo y mi compa margarito este le gusta a mi campeón este le gusta a mi campeón allá en empalme y se la lleva el chapito pero ese caballo moro que le decían el copena no montaba buen jinete y no permitió la tragedia la moneda el terreno es decisivo la moneda esta en el aire mi gente si se miren resistencia tronaron bien señores el coque nace con el chapito viene todo la ventaja a las trescientas al retinto de las patas se le acabaron las fuerzas se oye sonar la tambora allá en medio de los cerros el chueco esta festejando lo han mirado muy contento y dicen que anda estrenando un alincon naviguero pues aquí con llevamos dos carreras ahora y ya nos fue bien esta mañana nos levantamos temprano dicen que el que el que madruga Dios lo ayuda y aquí con Chepe el corredor que ahora se lució no, no, bueno primeramente que gracias a Dios que nos fue bien tenemos una rachita pues que ya nos anda yendo bien y unas pagadas otras ganadas pero aquí andamos topando gracias a Dios aquí con el dueño del Zeus también ay vale no se que voy a decir no vale yo no se decir nada ay ya va como no no quiere no sabe es que nunca lo han grabado en su rancho allá bueno ahí estamos gracias con un spin sobre cien hablamos de algo muy bueno y en Phoenix está el corcel allá en medio del desierto señores tronaron puertas de Ricardo Ramirez su dueño le dan cuidado intensivo no lo alteran los señores siempre les corre naturalito cuando le ganó a la mosca de una manita cojiaba regreso hoy en California le ganó al chino de parra luego fue por la corona de una abierta en Las Vegas, Nevada y al de la patita blanca también lo dejo muy lejos todo por servirse a cama dice un refrán de los viejos cuando un héroe pierde fama para mi se merece respeto en la cuadra las dos R's ay ya descansa ese cuato ya lo conoce la gente y apenas tiene cuatro años por la edad y por sus genes sé que habrá Panamá para el rato se vinieron mi gente que chulada de animal de quién es y cuánto cuesta por estar mirando por estar mirando alto a Coñaten se impuse a la fiesta el bigote es de Don Chuy y espero que no se ofenda pero duro que lo venda a como le hicieron lucha de comprarlo y se negaba nunca había visto un caballo que tan fino se plantara de si a Don Chuy no lo corta ni con dinero ni nada ni con cien llegó a escarguar no escomberé el caballo la mirada se congela no había tordillo más sino de españoles de alta escuela si tienen duda de eso pregúntenle a Beto Peña como le fue en Compostela no le gustaba ir atrás siempre lo miré adelante no se ocupa silla de oro cuando el cuaco es elegante bailaba solo el caballo era cosa impresionante más con la de la ayudante de los potrillos que nacen solo poquitos la cuenta pa' que los que hizo el Quijote van a ocupar de paciencia o apenas un hijo de él que dejó de descendencia que la llegó a dar cincuenta Granquito de San Grisel guardarás en tu memoria porque quedó sepultado en la punta de un melón del Quijote de Don Chuy del Rosario Sinaloa aquí les dejé la historia en el pará en el pará en el pará en el pará Música Así en un laboratorio, en tierras americanas Música Su dueño era un millonario, que lo esperaba con ansias Quería verlo fuerte y sano Pero hoy le nació con asma Música Cuando miró aquel potrillo, con trabajos respirando Música Le dijo al veterinario Ven y mátalo de un malazo Y lo entierras en el monte Música Pa' que no quede ni rastro Música Pero aquel veterinario, no más simuló el entierro Música Le trasplantó los pulmones, de otro caballo ligero Música Y allá en lo alto de la sierra Música Del otro enterro los restos Música Y un saludo pa' toda la raza carrerera, compadrito Música Y pura fiera de Oquinaga, tocaré Música Música Cuando pasaron tres años, mi brisnán del cuaco enfermo Música Música Le cuantaban manecillas, pa' medirlo a él Se bondero, cuatro derbis, seguiditos Música Y de forma me quedaba terreno Música Música Pronto acabó con los años, de la unión Bueno mi gente, aquí nos encontramos ahora con cualga Pues Miguel González Y ustedes, pues en estos momentos ven en la pantalla A uno de los grandes, y digo grandes Porque tuvo y tiene un caballo que es grande El taquillero de aquí, de California De aquí de Deleno Y yo siempre digo, no estoy hablando de Julián Álvarez Estoy hablando del tejón de cualga Miguel González Señor Miguel, como está, buenas tardes Está ahorita bien, gracias a Dios Que bueno, que bueno Pues la verdad Me siento muy agradecido con esta gente Que me hagan arrimado esos animales Otra de que yo no le quito el mérito a Eleazar Que lo hizo correr Yo siento que si Dios quiere el caballo Si me corre bien, pues es un caballón Es un caballón y si me corre bien, pues Tiene que correr el caballo Este, yo no voy a decir que lo voy a hacer mejor De lo que él ha sido El caballo, porque es un caballón Pero igual, si Dios quiere y me toca suerte Tiene que correr, el caballete anda muy bien Se mira trabajando súper bien Y espero una buena suerte Tanto como para el señor Omar, contra Jesse Como todo el equipo Y yo, muchísimas gracias Estoy bien agradecido con todo el mundo que me sigue Y ahí estábamos al 100 ¿Qué sintió en ese momento cuando se comunicaron Ya sea Jesse o Omar Y le dijeron Te vamos a llevar esos caballones Te vamos a llevar al tejón ¿Qué pasó por su mente en ese momento? Pues mira, esta casa es de que yo digo Que hay que dar gracias a Dios Porque yo siento que son unas buenas personas Y no tengo palabras, la verdad Yo quiero dar lo mejor de mí Y espero que el caballo O los caballos de ellos Todo en general Me den lo mismo Pues hemos visto resultados Y yo me entrego con ellos ¿Me entiendes? Yo digo que ojalá Dios quiera que eso suceda Los resultados se han visto Los han visto ustedes El don Omar Ha dado buenos resultados Buenas carreras Bonitas carreras Ahí se ve la calidad De Pastor ¿Qué es usted? Pues Yo creo que Esto es de un equipo El caballo Está trabajando muy bien El caballo Es ligero Y lo que uno hace Pues Tiene que hacer lo mejor Excelente Muchísimas gracias Muchas felicidades Se llevó unos ejemplares Muy buenos Y bueno Gracias Omar Platícanos Nueva cuadra ¿Cómo te sientes? Pues Ya Pertenecer Como dijo el señor Miguel Es un equipo Pertenecer al equipo de Miguel González No Pues Para nosotros Igual como mi socio Pues Para brincar de cuadra a cuadra Nadie le gusta hacer eso Y menos Poquito miedo Porque Tenemos caballos buenos Pero Depende como Les gusta la cuida de la otra cuadra Todos están alegre ¿Verdad? Y gracias a Dios Los caballos Les gustó lo que le hace Miguel Y los resultados están ahí Y pues Le damos muchas gracias a Miguel Y muchas gracias al equipo Como él dice Es un equipo Mientras tengamos ese equipo Pues Tenemos Chances de seguir ganando Con esos triunfos ¿Cómo no? Excelente Y no se equivocaron también Santos Pues La cuadra de aquí de Santos Pues es una cuadra también muy prestigiada Cualda Miguel González Cualda Machumos Donde pertenecían antes Y bueno Pues ahorita los resultados Se están favoreciendo A esta cuadra Pues los resultados se ven aquí en las pistas El Don Omar está dando sus buenas carreras Yo te veo a ti con una gran emoción Pues sí ¿Cómo no? Que a quien no le gusta mirar su caballo a ganar ¿Verdad? Después de unas pérdidas Pero sabes que Los ha tocado una suerte muy buena con Miguel Y Ojalá sigan los triunfos así ¿Cómo no? No, cómo no Enhorabuena y que vengan más triunfos Y no perdidas Pero bueno También las pérdidas se cuentan Don Miguel ¿O no? Esas yo no las cuento Que las canto que las gane Exacto Yo cuento las ganadas Bueno También acá tenemos al compa Jessy Que también le Casi no sale No le gusta salir mucho en las cámaras Pero bueno Aquí tuvimos el honor Y la dicha de tenerlo aquí A los tres A los cuatro Todo el equipo aquí Yo quiero decir algo Estamos bien contentos con Don Miguel González Es un pastor muy Me gusta su cuida Porque él no le mete mucho medicina Y le mete más trabajo a los caballos Y es lo que me gusta de él Y es un hombre sincero Y yo para mí Don Miguel Es una persona sincera Y es lo que ocupa a uno en este negocio En este Las carreras de caballos Que sea sincero uno Y que sea uno Es todo lo que ocupa a uno Leales Leales Que no haya trampas Que no haya nada Y que seamos sinceros Y es todo Felicidades Bueno pues Enhorabuena Muchas gracias Don Miguel pues mire Tantas alabanzas Como no Felicidades Y enhorabuena Gracias a ustedes Ah Omar algo que quieras agregar No pues como le digo siempre Gracias a todos los que los persigan nosotros Los caballitos Por ustedes pues los caballitos no son nada Como el tejón Todavía anda vivo el caballito Todavía patalea Todavía patalea el caballito Y ojalá regrese Y corra otra vez Para tomar los turnos más Mucha gente nos pregunta Cuando regresa el tejón Cuando más o menos Usted piensa Que regresa el tejón Señor Miguel Pues yo creo Es una pregunta En realidad Como se Como se me juraría a mi Este es Es difícil Porque el caballo Apenas tiene un mes Ahí conmigo Caballo viene de descanso Ah Yo quisiera Que se regresara pronto Caballo Él se entrega Caballo Es como una Persona inteligente Da todo lo que Lo que él tiene Pero igual Este No le van a jugar Con Con cualquier cosa Es lo que Yo le estoy diciendo A ellos El caballo Yo siento que Si dijera Mañana lo corro El caballo El caballo va a dar Pero tampoco No hay que aventar Entregarlo de esa manera De verdad Exacto Pues cuando Cuando se llega el momento Yo conté No digo que mañana No es pasado Si se llega el momento De aquí un mes O de aquí a ¿Qué te diré? Seis semanas Seis semanas Por ejemplo El caballo está Está trabajando muy bien El caballo Hace todo bien Pero Dijo el ciego Veremos Estoy listo para el abogatero En 440 Cuando guste Ahí está señores Tres cincuenta Tres cincuenta Tres veinticinco Sí ¿Por qué? ¿Para qué lo vamos a casar tan lejos? Es un reto Cuando guste Ahí está Ahí están las cámaras Tres cincuenta Para el abogatero Estamos listos Cuando les guste Está listo el tejón Omar ¿Qué dices? Me gusta la idea también Si se animan aquellos No hay presión Pero si les gusta la carrera En tres cincuenta Es buena tierra para los dos Perfecto Bueno mi gente Pues ustedes acaban de ver Aquí tuvimos Al pastor de Cualda Miguel González Al dueño de la Cualda también Y bueno A los dueños del tejón Y bueno mi gente Sigan disfrutando De estas emocionantes carreras Desde aquí Desde el carril San José De Leno, California Y puro GMP ¡Puro GMP! ¡Puro GMP! ¡Puro GMP! Don Miguel felicidades El Laredo y Fisquería Lo tengo aquí en mi memoria En una tercia corrilla Y se llevó la victoria En la cuadra San Bernal Y lo llevan a descansar Hay el machete y reposa Mientras le encuentran rival A ver si pueden quitarle La costumbre de ganar Que no tarden a su sueño Que no tarden a su sueño Hombre cabal y sincero Que en las patas del machete Juega el corazón entero Porque sabe que ese cuantos Siempre ha de llegar primero ¡Puro GMP! Música Música Gracias por ver el video.